Música Khella bhaiil ki ya bahi bachal badu Lagera tù bhar gori hina chal badu Oho, ari mat puchha Khella bhaiil ki ya bahi bachal badu Lagera tù bhar gori hina chal badu Abolla kohan bhewa shtharaga kye Khella bhai �ra bachala E'yara hau ari chAl bay chaloger Khella bhai leto bachal badu E'yara hau ari chaloger Bich89 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!